Continuamos a que venga la alegría y justo es momento. Ya sé, amigo, ya sé. Es que esta sección la podemos hacer los chaparros. ¿Cuánto mide? Oye, bueno, vendía 1.69, ahora mide 1.68. Ah, ya, ya está. ¿Qué pasa eso? Ya está desentendiendo. Ya abajo. Jimena, ¿cuánto mide? 1.61. 1.61. Mauricio. 1.80. Quique. 1.90. Aquí lúsela, Ana. 35. Esto, perfecto. ¿Qué? 1.60. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuánto mide? Más Chaparro. Aquí fideos con carne. Para que ustedes adivinen la estatura de los famosos, vamos, tenemos dos equipos perfectamente. Les voy a poner una comparación y ustedes, a ojo de buen cubero, van a decir quién es Más Chaparro. Venga, jalo. Los primeros, Marta Higareda y Salma Haye. Ah, sumé, Chabarro. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Permítanme. Defínalo entre ustedes. Defínalo entre ustedes. Le pregunto al equipo de Sergio Sepúlveda, ¿quién es Más Chaparro? Marta Higareda o Salma Haye. Lo tenemos, Laura. Pensamos que Marta Higareda es Más Chaparrita. Marta Higareda es Más Chaparrita. Confirmamos eso. ¿Ustedes también dicen lo mismo? Creemos que sí. Yo tendría mis dudas. No hay punto para ni un equipo. ¿Qué? La Más Chaparra es Salma Haye. Vean, por favor, 1.60 de Marta Higareda, que es de mi estatura, contra 1.57 de Salma Haye. Salma no se ve tan chaparra. Bueno, pues Salma Haye que es Más Chaparra y le preguntamos ahora al equipo de Jimena. Venga, échalo. Perdimos nuestro punto. Tom Cruise contra Gael García Bernal. No, yo como que... ¿Se puede empatar? No. Tom Cruise. Tom Cruise. Se puede empatar dando opciones, ¿no? De hecho, ¿quién es Más Chaparro? Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Ustedes están en la misma? No. Por llevar la contraria, mejor que Gael. Es Más Chaparro Gael. ¿Qué? Nos quedamos con Tom Cruise. Nos quedamos con Tom Cruise. Con 1.70 contra 1.68. Gael García es el Más Chaparro. ¡Bien! Aunque usted no lo crea, ahí está. 1.68 y un centímetro, un centímetro hace la diferencia. Tom Cruise como Sergio ya va para abajo. Ya va para abajo. Vamos con el equipo de Sergio. Aquí pueden ir más alantero. Ya tienen un punto. Shakira y Jennifer Lopez. J-Lo contra Shakira. Es que Shakira es una grandota, pero no está tan grandota. No, yo digo que Shakira es una chaparrita. ¿Sí? Shakira es una chaparrita. ¿Capila, has visto? ¿La has tenido frente a frente? No, la verdad no, pero he escuchado a gente que la ha conocido y dicen, no, güey, está chaparrita, te lo juro. Yo digo, ustedes, ya. Shakira. ¿Shakira? Shakira. 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 Shakira, las vimos en el Super Bowl y Shakira estaba más petite. Bien, buena observación. Que traía zapato bajo. Uno cincuenta y siete. ¿Qué? Contra uno sesenta y cuatro. Shakira es más chapar. ¡Bien! O sea, Shakira mide lo mismo que Salma Hayek. Exacto. ¡Bien! Y las caderas de Shakira no mienten tan pronto. Eso es lo mismo. Y las bubis de Salma Hayek tampoco. ¡Ay, Dios santo! Bueno, vamos. Si no, me pregunten a Hamilton. Con el equipo de Ximena, Luis Roberto Alves Zague. Zague siempre será más grande que cualquiera. No, 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 ahí te va. Espérate, ¿contra quién? ¡Oh, contra el muñeco, Daniel Bisoño! ¡Ay, Daniel Bisoño! Está bueno ese tiro. ¿Quién es más chaparro? ¿Chaparro por decir algo? Porque los dos son muy grandotes. Ya quisiéramos un poco, ¿no? ¿Están listos para decir? Ximena siempre será más grande que quien sea. Ok. Concuerdo con Mauricio. ¿Quién es más chaparro? ¿Dani es Bisoño? Bisoño es más chaparro. Un poquito. Capi, Sergio y Luz Helena. ¿Quién es más chaparro? Ximena es más chaparro. Sí, porque cuando llega Bisoño hasta se nubla, de verdad. En efecto, 1.90 contra 1.93. Ximena es más chaparro. ¿Quién es más chaparro? De tu estatura, de tu estatura promedio, mi querido Quique. Por último, rapidísimo, vamos con el equipo de Sergio. Chicharito contra Peso Pluma. Ahí les va ese tiro. Chicharito contra Peso Pluma. Rápidamente, ¿quieres más chaparro? Pensamos que don Javier Hernández es Chicharito. ¿Por este lado? Por la contra. ¿Quién es la contra? Peso Pluma. Pues ni dando la contra ganaron un punto. ¡Eso! ¡Chicharito! Cuéntame de Chicharito. 1.74 contra 1.75 centímetros. ¡Chicharito! Bueno, pero un centímetro se hace la diferencia. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Quién es más chaparro? No es más mal equipo. ¿Tú cuánto a mí eres, Lau? Pues yo soy del equipo de Ximena. ¿Cuánto dijiste tú? 1.61. Ah, yo soy más chaparra. 1.60. Soy la más chaparrita. Bueno, con Tabata me he hecho un tiro también. Más bajita. Más bajita Tabata. Nosotros continuamos. Hay mucho más este jueves en Venga la Alegría. 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 Ustedes se van a parar aquí, compañeros. La pantalla detrás. La pantalla detrás. Ellos van a hacer un sonido. Ustedes van a tratar de adivinar qué sonido. Ok. Perfecto. Háganse para acá ustedes. Perfecto. Va a pasar uno por uno. Ok. Llegaron Luz Helena. Luz Helena, ponte aquí. Me pongo. Ponte aquí. Ok. Así. Ustedes pasen de este lado, por favor. Claro. La imagen que aparezca en la pantalla, ustedes la van a replicar, ok? Y tú tienes que adivinarlo, ok? Vale. ¿No estás viendo la pantalla? No, mi señor. Muy bien. Manden la primera imagen, por favor. ¡Ay, pajaritos! ¡Eso! Pero qué pajarito. ¡Ah, te creas loco! Muy bien. Muy bien, Luz Helena. Punto para ti. Muy bien. Perfecto, eh. Auto de carreras. Fórmula 1. ¡Eso! Muy bien. Punto para ustedes. Venga, Miao. Nada más con auto de carreras. No, pues pasa, una moto. Casi, casi. Un robot, un robot. ¡Eso, mi mamá! Muy bien. Pásale, Chris. Está más difícil. Está más difícil, ¿no? Está huyendo, ¿no? Tranquilo. Muy bien. ¿Qué sigue? El bosque. Eres malísimo. Malérrimo. Vaso. ¡Caca, Toma! Una olla express. ¡Ah! Sí. Yo dije las rifas. De hecho, hay varias señoras que estaban viendo y... ¡Ay, se me está quemando! Muy bien, venga. A ver, a ver. Cotorritos. ¡Eh, cocotorros! ¡Eh, muy bien! ¿Cotorro? Sí, un periquito. ¡Perequitos, sí! Chiquitito. Sí. También puede sonar. No te creas. A ver, ¿qué sigue? ¡Ay, un bebé llorando! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! No, podemos estar así todo el día. ¿Verdad? Láser, muy bien. ¿Este fue el último? ¿O hay más? ¡Láser! 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 Muy bien. A ver, sí puedo. De los que depilan. Dale. A ver. Gotas de agua. ¡Eso! ¡Lo logré de primera! ¡Oh, el wee-wee está orinando también! Muy bien. Besos. ¡Ah, rechinido! ¡No! Ya se la sabe mi gente. ¿Qué es esto? ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Un aplauso para ellos! ¡Síganos, por favor, en Beatbox All Stars! Máximo respeto, de verdad. Son unos verdaderos artistas, ¿eh? ¡Wow! ¡hhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!